Hola, soy Daniela Álvarez, estudiante de la Licenciatura de Mercadotecnia y los invito a conocer un poco más sobre mi carrera. Bueno, pues desde hace muchos años los negocios llamaban mucho mi atención desde lo que nosotros vemos desde fuera, como la comunicación interna, el branding de ellos y también la diferencia que existe entre un negocio a otro de un giro completamente diferente. Y pues bueno, creo que el marketing es algo que engloba todo esto, que está siempre involucrado. Y también empecé a trabajar en restaurantes y dentro de ellos empezaba a ver las diferencias. Entonces creo que emprender es algo que quiero hacer en un futuro. Pues mi papá es comerciante y desde hace muchos años se ha dedicado a distintos negocios. Entonces desde ahí empezó como mi atracción por conocer más allá. Y bueno, ahora creo que el marketing es algo que está revolucionando, que está creciendo y que siempre puede llevarnos a algo muy lejos en tanto en las empresas como en lo profesional y en lo personal. Bueno, soy estudiante de noveno cuatrimestre. Entonces a lo largo de estos casi tres años el marketing ha evolucionado mucho. Y también mi carrera, pues creo que cada vez vamos actualizándonos y hay un amplio campo laboral en el cual podamos enfocarnos y que claramente tenemos área para cubrir. En el momento en el que tenemos que buscar la carrera a la que nos vamos a decidir el resto de nuestras vidas, influye mucho la sociedad y llegamos a escuchar comentarios de que la mercadotecnia es mala, que te incita al consumismo. Y pues creo que no va así porque al estar trabajando con las marcas y con las empresas, tú puedes apoyarte y destacar lo bueno que tienen ellas para poder llevar al consumidor a que sea una compra responsable. Entonces creo que además el marketing influye mucho y está en constante crecimiento. A lo largo de estos años estamos viendo el gran potencial que tiene y en la actualidad con el crecimiento que estamos viendo en las redes sociales, en sí los mercadólogos somos completamente necesarios. Actualmente me encuentro trabajando en una agencia de marketing. Creo que estoy creciendo y aprendiendo muchísimo y después quisiera emprender con diversos proyectos que tengo a lo largo de mi vida, tanto familiares como personales. Formé parte del equipo de atletismo de la Universidad de Cuauhtémoc y también tomé talleres como por ejemplo el taller de Excel y el taller de lenguaje de señas. A lo largo de estos años la Universidad de Cuauhtémoc ha estado elevando su prestigio y a nosotros esto nos favorece ante la sociedad y ante las empresas, que es lo más importante. También contamos con una ubicación muy buena dentro de la ciudad de Querétaro, muy accesible y también el ambiente entre los alumnos de la universidad siempre es muy seguro y muy confiable. Si quieres conocer más de mi carrera, te invito a visitar la Universidad Cuauhtémoc.